¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agency Bien sheen Pero si Amarque, qué es esto Bueno venga chicos falta uno Falta uno y termina el video Y después Me lo puedo creer No me lo puedo creer Venga, vamos Va a ser el video de Lumpy Venga, iHeBeat Y Falta uno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No se ve! ¡No, tío! ¡Me trató con la vida! Happy haces esto, tío Vale Si os ha gustado el vídeo, dale like y suscribíos al canal Bueno Y después A las 15, vamos a jugar Venga, nos vemos ¡Chao!